El fin de semana, Mr. Doctor Octavio Arroyo volvió a tocar el tema que pues ha estado en boca de todos en la última semana a raíz de que él ha dado como pequeños mensajes porque todavía no lo puede hablar claramente porque tiene una restricción legal, pero él ha estado diciendo pues que fue denunciado, tiene una tiene una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México. Por parte de Marifer Centeno, Marifer Centeno, esta conductora de televisión y de radio y que además hace muchos videos en Internet, pues lo ha denunciado por aparente violencia de género. Esto a raíz de que él la llamara charlatana, entre otros adjetivos calificativos que le dio por una investigación que hizo respecto a si la grafología está o no avalada por la ciencia. Y sobre todo porque ella tiene diferentes cursos que vende a través de sus de sus medios. Ella vende cursos de y sobre todo de consejos, por ejemplo, de que si escribes con tal color, este entonces puede sanar, no cosas así que él cuestiona muchísimo. Entonces, mire, vamos a escuchar este pequeño audio del más reciente video de Mr. Doctor, donde pues lo que dice es que este proceso pues está iniciando, pero no con el pie derecho. Me están denunciando por decir la verdad y lo peor de todo es que se están saliendo con la suya. Hace un par de meses me enteré indirectamente de que tenía una denuncia en mi contra por discriminación y por amenazas. Esto por parte de una persona que le gusta manifestar ideas que pueden atacar derechos de terceros al decir que escribir con colores o de cierta manera puede mejorar tu salud. No es la primera vez que lo hacen, por lo que no le tomé tanta importancia en su momento. Es normal que pise callos, es normal que incomode. Es normal que cuando una persona trata de informar de manera veraz, mostrando las pruebas de que ciertas prácticas son erróneas y de que se trata de una charlatanería, mis seguidores, ustedes que me ven, ustedes quienes reciben esta información, reestructuren su perspectiva sobre las personas y esas falsas ideas o creencias. Y entonces esos charlatanes se incomoden. Hoy, en este video, no puedo ser tan explícito como me gustaría hacerlo, por lo que trataré de darme a entender hablando desde mi experiencia, desde hechos propios. ¿Por qué? Porque me están censurando, porque cualquier cosa que diga la pueden utilizar en mi contra y también por recomendación de mis propios abogados. Por lo que insisto, trataré de darme a entender para que así ustedes sepan la situación por la cual estoy atravesando. Este canal de YouTube tiene claros sus objetivos desde el comienzo. Llevar información médica con fundamento científico. Sin embargo, no de una forma convencional, pero sí dentro del derecho que tú tienes de recibir información y del que yo tengo de expresar mis ideas. Consagrado todo esto en el derecho humano fundamental plasmado en el artículo 6 de nuestra Constitución. La libertad de expresión. Ahí está parte del mensaje. Al final del video de Mr. Doctor, él dice que la carpeta de investigación de alguna manera tiene algunas anomalías, ¿no? Tiene, por ejemplo, que está mezclado con una cuestión de robo. Y él tiene realmente la preocupación de que las cosas no le favorezcan en los juzgados por influencias. Es lo que él va diciendo a lo largo del video. Sí, al inicio del video dice y parece y al parecer van ganando o van consiguiendo. No me recuerdo la palabra que usó, pero sí es como que van ganando. Sí, porque cuando él publica ese primer video, que cuando él publicó esta investigación en este canal se le entrevistó, hubo respuesta a través de Twitter de parte de gente que se dedica a la política, mujeres que se dedican a la política ayudando y respaldando a Marifer. Y entonces él siente que estas personas pudieron estar involucradas en este inicio del proceso. Ellos no se han visto frente a frente. Lo harán este próximo 28, que es jueves. Este jueves 28 de noviembre se verán las caras. Ahora él argumenta también que se le hace sospechoso que el proceso ha sido muy acelerado. Por eso él considera que hay mano negra. Porque en la diferencia de otros procesos, mucho más importantes de así, de alguna manera, sé que decirlo. Sí, creo que aunque todos podemos presentar denuncias, hay de casos a casos y hay como casos con mayor prioridad. Y entonces a él le parece muy extraño que en dos meses esto se haya agilizado de tal manera que el 28 tiene su primera audiencia. Sí, cuando casos así tardan hasta años en llegar a el de Flor y Pepillo. Exacto. Que es un poco similar porque, digamoslo así, el de Flor y Pepillo tardó en resolverse como tal. Pues yo creo que fueron como seis años, seis, siete años y su primera audiencia que tuvieron fue mucho después de la del del abrir la carpeta. Y si podemos escarbar ocurre. Entonces eso sí es sospechoso, no? El hecho de que esto se está acelerando. Ahora, por lo que yo entiendo que no aquí el tema creo que no se está yendo Marifer hacia el tema de la grafología, al tema de defender su profesión, sino que ella lo que está argumentando pues es los adjetivos calificativos. Un tema que sí es importante porque de hecho fue importante en la plática que aquí se tuvo con Mr. Doctor. Yo lo cuestioné sobre dos puntos que me parecían fundamentales para establecer uno. Bueno, los adjetivos calificativos, si eran necesarios o no, no? Esa parte nosotros se lo preguntamos aquí. Él dijo que era su forma de comunicarse. Y otra otra cosa importante de este proceso, además de los adjetivos calificativos, este bueno, es que sí creo que la forma de comunicarse, pues no todo mundo la va a recibir como tú quieres que la reciba, no? O sea, tú puedes decir es que yo me comunico de esa manera y es mi manera de decir las cosas, pero eso no significa que todo mundo lo va a recibir bien. Hay otra cosa que yo le decía, por qué ser tan radical, no? Y él él me explicaba que realmente él no es tan radical, que respeta las posturas y sobre todo porque hay gente pues que tiene una confianza más en lo espiritual, no? Y que y que está bien. El asunto que él reclama es que engañen a la gente, no? Eso es lo que él reclama en su investigación y en sus videos. Yo creo que eso es lo que le molestó a Marifer y está utilizando el hate como pues para no para desviar la atención de donde me agarro, de donde me agarro. O sea, yo creo que al momento de ver los videos le dijeron a ver a nivel profesional. Creo que le está diciendo la verdad científicamente no está comprobado, no? O sea, la grafología, etcétera. Ahora hay una cosa que él también dice en su video que me parece un punto interesante de debatir y tiene que ver con el hecho de que porque ella sí analiza si una persona se toca la cara, si una persona abre las piernas, si una persona grita, si una persona hace cualquier. Y ella hace un hace un juicio sobre esa persona y dice está diciendo la verdad o no? O sea, y el día que a ella le toca estar del otro lado es absolutamente como se dice? Está bien, está ya y quiere censurar, no? Y ese punto también es interesante de debatir porque al final es como si un día nosotros también nos enojamos porque pues cuentan un chisme de nosotros, pero pues si todos los días estamos contando chismes, no? Ahora sí que si te subes, pues te llevas, te ríes, te llevas. Exactamente lo que toca es aclararlo, o sea, lo que va a pasar es que se va a decir, oiga, pues no, fíjense que eso es verdad. Sí, porque es mentira. Hate a Marifer le debe llegar todos los días y ya está peor, no? No se crece. Sí, pues todos los que estamos en las redes recibimos hasta amenazas. Sí, entonces. Pero aquí yo creo que lo que le caló fue que se metieran con lo profesional. Ahora mi mi pregunta también que tengo aquí en 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 el aire es con una disculpa. Ahora las cosas cambiarían, es decir, si Mr. Doctor decide porque ayer se disculpa para el público, al público le dice en su video si se han sentido ofendidos, pues ahí está mi disculpa. Pero igual hacerlo mucho más personal y directo creo que no vendría mal, o sea, si a Marifer lo que es los calificativos que le dio a lo largo de las entrevistas y los videos y si él realmente se disculpa, como en su momento lo hizo este el innombrable con la con la tía con la tía Lucía Méndez. Y ahí quedó. O sea, la tía dijo, ok, se cerró el caso. Aquí podría pasar o Marifer realmente quiere venganza y quiere sangre porque qué es lo que quiere? Ahora Marifer se ha estado aliando con otras personas dentro de la plataforma, no? Y esas personas han cometido también errores porque yo creo que puedes aliarte, pero sin demeritar a la otra persona, no? Y entonces se están metiendo con la sexualidad del doctor, se están metiendo con sus exparejas, están metiendo con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, no? O sea, ya mezclaron las peras con las manzanas y me parece a mí que esto tendría que terminar en un buen arreglo rápido. Yo no lo veo tan complicado. Yo no lo veo tan difícil, a menos que Marifer realmente quiera gastar mucho en abogados y quiera alargar un proceso y hacerse la pasar muy mal a Mr. Doctor, porque creo que hay otros casos en los que se tendrían que gastar los recursos, no? O sea, esto esto cuesta al al gobierno mexicano y por lo tanto a los mexicanos. Esto tiene un costo, no? Tanto movimiento y tanto papeleo y tanta cosa. Y desde mi punto de vista, a mí no me parece un caso suficientemente poderoso para que justamente se quite esto. Entonces creo que podría llegar con una disculpa pública y con el hecho de que no se vuelva a meter con ella. Y creo que también es un aprendizaje, no? Para 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 Mr. Doctor, tal vez que sus modos son muy divertidos para algunos, pero también, pues a lo mejor a partir de ahí hay un cambio en su línea, no de su investigación, porque sus investigaciones están fundamentadas. Él sale y dice este no tiene un título y no lo tiene. No es que esté mintiendo, pero tal vez la forma de llegar a la audiencia puede modificarse. Creo que podría pasar. ¿Qué team eres? Dice la encuesta de hoy. Más de dos mil votos, 81 por ciento es caña, caña, Mr. Doctor. Pues sí, Mr. Doctor se lleva la encuesta con 81 por ciento. Marifer Centeno, 19 por ciento. ¿Qué tal? No la veías venir. Pues es que ahí hay un hay un problema de 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 que Marifer no se está dando cuenta. Que también está lastimando su imagen, no que el público no está de su lado. En este caso particularmente no están de su lado. Entonces creo que las cosas podrían arreglarse así como muchas veces se han arreglado en los diferentes programas de televisión. No es la primera vez que a mí me toca ver que alguien se molesta por las palabras que se utilizaron en un espacio. Tampoco le va a quitar nada al Mr. Doctor si lo llegara a hacer, no? Ajá, exacto. O sea, tampoco es que, o sea, yo creo que ahí los dos tendrían que bajarle porque creo que los dos tendrían que bajarle a un poco al al a la soberbia. Los dos y decir, oye, yo te ofrezco una disculpa y yo la acepto. O sea, ahí ahí tienen que estar en una misma sintonía. Insisto, cuántas veces nos ha tocado ver que los programas de espectáculo de ahí llegaba alguien. Es que tú me dijiste esto, por ejemplo, Ana Bárbara, como le fue a reclamar a Bisoño en su momento, no? Por los adjetivos que le daba y terminó eso en una gran discusión mediática a nivel nacional, una pelea en la televisión, pero no llegaron a los juzgados. Yo insisto, perdón, no sé si estoy bien o estoy mal, pero yo creo que cuando tú ya llegas a los juzgados es porque es algo verdaderamente grave e importante. Juan Gerino nos manda super chat. Oigan, ustedes saben por qué mi flor rubio no tocó el tema de Marifer y Mr. Doctor? No creerán importante la nota o tienen bloqueada Marifer? No sabía que no lo había tocado. Según yo. Ah, no, no. La verdad no tengo la menor idea. No, ahí sí que no lo no lo sé. Este no estoy tratando de ubicar si lo ha tocado, no lo ha tocado. No recuerdo. No, pues yo creo que sí, sí, le creo a Juan que no lo ha tocado, que no lo ha tocado, pero la razón, honestamente, no la sé. Pues cada quien tiene su línea, no? No la sé. Fíjate, yo ayer veía Mr. Doctor, lo vi en muchas entrevistas, este hizo todo un tour de medios y a lo mejor muchos se preguntarán y por qué no estuvo con Alexito, no? Tal vez algunos se pregunten eso, porque pues aquí ha estado colaborando con nosotros en una ocasión en estuvo haciendo dos en vivos con nosotros y la razón es muy simple. Lo que sucedió es que Mr. Doctor a mí sí me pidió el espacio, pero en el mensaje que él me envió, pues me decía que tenía que mandarle las preguntas antes de hacer la entrevista. O sea, yo tenía que mandarle el cuestionario para que él pudiera responder. No sé si los demás lo hicieron, al menos eso es lo que a mí él me pidió y por esa razón, pues decidí solamente comentar la nota porque creo que a mí me gustaría más hablar con Mr. Doctor cuando él pueda realmente ser muy explícito. Sí, cuando no haya como cuando pueda decir exactamente todo lo que piensa y cómo lo piensa. Y si ahorita hay autocensura, porque es normal, porque está en un proceso legal y es la parte que en la que lo entiendo, pero pero también porque creo que este público siempre se ha distinguido en nuestra audiencia de ver entrevistas, las pocas que subimos, porque no somos un programa que constantemente está entrevistando. Pero las que llegamos a tener tienen que ser con la suficiente relevancia, pero sobre todo lo suficientemente orgánico, no para que el público conecte con lo que está pasando. Pero miren, si fue con la güera, si fue con Inés Moreno y ya ven que Inés nos deja usar parte de su material. Ella es de las más chilas que hay en esta plataforma y entonces le vamos a poner un pedacito de lo que dijo Mr. Doctor, que me pareció un pequeño resumen chiquitito de lo que dijo en la entrevista con Inés. Pueden checar en el canal de Inés toda la entrevista, pero en esta parte, pues es importante creo estos puntos que él resalta sobre el ofrecer o no una disculpa sobre qué está pasando con Mr. Doctor y Marífer Centeno. Bueno, sí hubo varias cosas que yo vi tu video y yo decía, no quisiera estar en los zapatos de Marífer, o sea, de verdad, yo dije, ¿qué tal si estuviera hablando de mí eso? Yo me muero, o sea, a mí me da algo porque me pareció muy fuerte en la forma que estabas diciendo tantos calificativos y todo. Entiendo que son tus maneras de llamar la atención por el lado, ahora que estuvo ella con Mafián, pues se manejó mucho el hecho de que todo lo hacías por monetizar, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué tiene que ver tanto la salud o la monetización? Yo creo que aquí todos estamos para trabajar y aquí uno tiene que ganarse la vida trabajando de manera honesta, sin engañar a otros. Lo decía justamente ayer también en mi video. Yo vengo de una familia que trabaja y que se esfuerza. Cuando voy a poner otro ejemplo, justamente para responderte a tu pregunta sin darle pie a meter a la contraparte. Hace ocho días, bueno, más bien, hace dos semanas fue que saqué el video de Marí Lincote. Dura una hora cuarenta minutos, ya lleva más de tres millones de visitas. En Twitter me pusieron, en Twitter me pusieron, ah, ya va a empezar a monetizar con la... Y yo, claro que voy a monetizar. ¿Y creen que la producción se paga sola? Porque a mí me sorprende que alguien que se encuentre en medios, ¿la producción se paga sola? Pues nada, yo siempre he sido en pro de la verdad, pero también soy muy consciente de que si me piden a mí que yo pido una disculpa, yo lo voy a hacer. Ahora, si a mí me dijeran, Inés, oye, yo estaría en la mejor disposición de que esto se conciliara, ¿quién va a querer estarse desgastando en todo esto? Nadie. Entonces, pero tampoco me puedo quedar callado ante todas estas injusticias que se me están haciendo. Por eso es que alzo hoy la voz y he estado yendo a distintos medios a hablar. Yo me presto, o sea, es que vuelvo a lo mismo, yo no soy tan experto como otras personas, tal vez en medios, pero los seis años que llevo en medios digitales, sé aguantar. O sea, yo tengo ya la piel bien curtida, incluso desde antes de Mr. Doctor. Entonces, a mí no me incomoda, yo vengo a eso, yo vengo a responder, porque efectivamente no se trata de, ay, es mi amigo, lo voy a defender, y no, no, no. Aquí las cosas como son, y quiero volver a dejar dos closas en claro. Una, que el juez decida si hay o no hay discriminación, pero que se haga de la manera correcta. Ahí está, creo yo, lo más relevante de la platica, la entrevista dura, por supuesto, mucho más, lo pueden checar en el canal de Inés. Pero me parece importante esto, él sí quiere conciliar, o sea, él sí abre la posibilidad de lo que nosotros decíamos ayer. ¿Por qué no concilian? ¿Por qué no existe esto de, ok, ofreces una disculpa pública? Al ofrecerla se cierra esta historia y sobre todo porque consideramos, y creo que no somos los únicos que lo consideramos, muy extremista por parte de Marifer el demandar, ¿no? No me parece extremista pedir respeto, ¿eh? O sea, que quede muy claro que la parte de si ella considera, porque esto es tan individual y esto es tan personal, hay cosas que a veces tú dices, este a mí sí me lastimó, ¿no? O sea, yo sí me sentí mal y tú tienes el derecho de pedirle a quien te haya querido lastimar, pedirle que rectifique, ¿no? Eso es algo muy personal y es algo que cada quien, o sea, yo no puedo juzgar el sentimiento de Marifer si ella se sintió agredida. Esa parte yo no la voy a juzgar nunca. La parte que creo que llevarlo a un proceso legal que puede durar años, porque puede durar años, donde se va a perder dinero, se va a perder energía, se va a perder tiempo, pero sobre todo, y esta es una cosa muy importante que creo que no sé si en este momento de apasionamiento y de coraje, de rabia por parte de Marifer, no lo está viendo. Cuando uno está muy enojado, se le nubla la vista, pero para eso estamos los que no estamos involucrados en este tema y que no tenemos nada de un lado ni de otro. Y yo le diría a Marifer, Marifer, si analizas las redes sociales, el noventa y tantos por ciento está en tu contra. Y eso no le viene bien a una conductora de televisión. Eso no está chilo, no estás sumando audiencia. A lo mejor en este coraje y esta rabia no se está dando cuenta, pero creo que lo ideal sería lo que acaba de pasar en ese video, conciliar, ¿no? Y ya le movieron la audiencia en su cuento oficial, publicó, me movieron mi audiencia, me acabo de enterar, ahora resulta que conveniente, ¿no? Estas son palabras de Mr. Doctor. Si desde semanas ya habían determinado el 28 de noviembre, porque ahora la movieron hasta el 13 de enero de 2025. Seguro lo que quieren es que esto se apague, pero no nos van a callar. Esto ocurre mucho. Yo recuerdo las audiencias entre Pepillo y Flor se cambiaban todo el tiempo. O sea, fue un... Es que por eso decimos, el proceso va a ser largo. El proceso no va a ser corto. Recuerdo también algo muy similar. Esta historia me recuerda, siento que es muy parecida a la que vivieron Lucía Méndez y Alex Caffey, ¿no? O sea, él duró mucho tiempo denostándola. Todos los espacios en los que podía, ¿no? Radio, prensa escrita, televisión, le daba calificativos espantosos a Lucía. Hasta que un día Lucía se cansó y un día dijo, voy a ponerle un alto. Después de varios años, ¿eh? Qué paciencia tuvo esta mujer. Y le pone una demanda y la demanda también dura mucho tiempo. O sea, no fue rapidito. Hasta que hubo un punto en donde él dijo, yo es que yo no tengo con qué pagar, ¿no? Yo no tengo dinero para pagar esto. Y entonces el arreglo fue, ok, vas a grabar un video y te vas a disculpar. Y fue lo que hizo. A mí me recuerda un poco a esta historia, ¿eh? Porque estamos hablando de adjetivos calificativos que son... Nada más que hoy hay que entender que 2024 es diferente hace cinco años, seis años, el contexto de la violencia de género. Entonces hoy este tema está tan vivo, ¿no? Ayer, por ejemplo, Adela Micha subió un video donde decía, y creo que algo así estuvo también en la mañanera, según me decían, estas palabras que todas las mujeres han tenido que sortear, ¿no? Todo el tiempo. Porque es una sociedad, como decimos, es muy machista. Y entonces esto está tan arraigado y como las mujeres han tenido que hacerle así a muchas palabras que se les dicen, ¿no? Que si esto, que si aquello, ni las voy a repetir porque son palabras, muchas de ellas muy fuertes. Y Adela lo pone en un video y me parece que sí. Lamentablemente a las mujeres les ha tocado vivir eso. Y por eso hoy hay más atención en la violencia de género, ¿no? Y creo que por eso se está llevando hacia allá este caso y se está convirtiendo en un caso mediático y político. Por el momento que se está viviendo, no siento yo, esta es una percepción mía, no siento que sea realmente porque quieren ir, quieren hacer, destruir a Mr. Doctor. Creo que es el contexto social, Jesús. O sea, llevamos cuántos meses o ya en los últimos años analizando aquí cuántas denuncias ha habido de casos que ya habían pasado y se están retomando. Ejemplo, Sasha Sokol y ejemplo de tantos casos que se han retomado con violencia de género, ¿no? Es el contexto social que se está viviendo en 2024. Así lo veo yo desde la barrera. A lo mejor los toros desde la barrera se ven muy diferentes. Probablemente sí, pero yo lo veo de esa manera. No es que quieran acabar con la libertad de expresión de Mr. Doctor. Desde mi punto de vista es el contexto social en el que hoy la violencia de género es un tema de agenda política y social. Y cayó su caso justo en el ojo del huracán. En medio está justo el momento en que la sociedad empieza a cambiar. Los comunicadores estamos cambiando, estamos aprendiendo, nos estamos deconstruyendo. Estamos sabiendo que hay términos que no podemos volver a utilizar porque estás violentando. Y lo decíamos en algunos de los casos es que esto de verdad antes era visto de otra manera y hoy lo captamos tan distinto y la sociedad lo está entendiendo de una manera tan diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo mejor es conciliar. Ojalá y ese 13 de enero del 2025 se concilie. Ojalá y lleguen con el espíritu navideño y las dos partes. O con la cuesta de enero. A ver cuánto te voy a cobrar. Pues sí, pero aparte que entiendan que a los dos les va a costar mucho. Entonces, ¿qué mejor? O sea, yo si fuera amigo de Mr. Doctor, yo le diría Mr. Doctor, llega con la disposición absoluta de entender a la otra persona. Y si la otra persona sintió que sí hay una agresión, tratar de empatizar. No la palabra empatizar de Disneylandia, sino en el fondo. Y ella, igual, que llegara con esta actitud de vamos a cerrar este capítulo porque no los va a llevar a nada. ¿Crees que la pelea de Mr. Doctor y Marifer Centeno precisamente se arregle con una disculpa? Dice la encuesta de hoy, casi 3 mil votos. Sí dice el 34%, o sea, sí se puede arreglar con una disculpa. No dice el 66%, no hay arreglo. Ok. Bueno, pero es que no sabemos qué está pidiendo Marifer, ¿no? Sí, que es lo... Con pensión económica, una disculpa, un que reconozca que la regó, no sé. Hay una carpeta, pero como no ha empezado el juicio... No, y hasta enero vamos a saber. Ahora, lo que va a pasar el 13 de enero es que el juez considere si él es vinculado a procesos. Es decir, si hay los suficientes elementos, esto es importante que la gente lo entienda, el 13 de enero, van a revisar si hay los suficientes elementos para iniciar un juicio. Y entonces ahí es donde se empieza, empieza la verdadera historia. Pero igual, y ayer se lo decía Inés Moreno también, ella considera que tal vez pueda haber una conciliación antes de... Y miren, falta mucho, falta un mes y tanto en el por qué no buscar, por otro lado, llegar a la conciliación antes de llegar a... Viene Navidad, Santo Clos, Milagros, ojalá... No, porque si nos vamos... A mí me encanta aplicar el sentido común. Y si nos vamos al sentido común, nadie va a ganar en esa historia. Lo mismo pasó con Pepillo y Flor. Fue un tema dificilísimo, muy complicado, de mucho debate, pero nadie ganó al final del día, ¿eh? Yo creo que las dos partes perdieron mucho. Lamentablemente, Flor, que fue la víctima, perdió más, ¿no? Pero Pepillo igual. O sea, Pepillo en lugar de enfrascarse en voy a responder y voy a pelearme con Flor en los juzgados, en lugar de decir voy a conciliar. O sea, ahí si se fijan, el problema también fue de ego. El ego es muy grande y el ego nos puede jugar en contra muchas veces. La mayoría de las ocasiones el ego nos juega en contra. Entonces, Mr. Doctor, si te puedes reflejar en Pepillo, en ese hombre que con mucha terquedad, con mucha terquedad, dijo es que fue una conversación privada, es que fue una conversación que yo no lo quise decir públicamente, es que yo ya un día le ofrecí una disculpa y ella no lo aceptó. Esas actitudes, ese ego desbordado de Pepillo en la historia con Flor Rubio, no le ayudó y terminó por perder. Terminó por perder justamente el caso. Y creo que aquí puede suceder lo mismo. El ego puede hacer que las personas, en lugar de conciliar, se enfrasquen en una pelea de mucho tiempo. Ahorita ya se cambió la audiencia, eso ocurre mucho, no solamente en casos así. ¿Cuántas veces escuchamos el caso de Mayela y Luis Enrique decir es que ya iban a tener una audiencia y ahora se mandó al siguiente mes? ¿Cuántas veces lo escucharon? Muchas. O sea, pero evidentemente como está en un momento muy ardiente, se cree que tiene que ver con una, con cuartar la libertad de expresión. Pero si se ponen ustedes a analizar, la mayoría de las demandas entre famosos, un día se dice que la audiencia va para una fecha y luego se cambia. La de Maxine a la María Alvarado. ¿Ha cambiado las fechas? Sí, también han cambiado las fechas, en el caso de Maxine y Anita. Oye, hablemos de Mr. Doctor, que por supuesto ha sido también el tema de conversación de todas las redes sociales. Ha sido un, ¿cómo se dice? Un debate muy a favor de Mr. Doctor. Sí. Marifer, si esto fueran elecciones, ¿iría perdiendo por mucho? Pues es que ayer la encuesta fue esa, ¿no? Y entonces, pero si la demolió como con 70 contra 20 a favor del Mr. Doctor. Ayer lo hablábamos en, al, no recuerdo si fue en el tercer o cuarto programa, decíamos que Mr. Doctor había dado a conocer que ya no iba a realizarse la audiencia del 28 de noviembre, es decir, de mañana, ¿no? Que la audiencia se había pospuesto para el 13 de enero del 2025. Y entonces, después Mr. Doctor subió un video, ¿y qué crees que dijo? Que a él no le importa que se le hayan pospuesto, que él se va a presentar mañana. ¿Él va a ir mañana? Él va a ir mañana. Yo digo que también porque quiere prensa, ¿no? Porque como ya la prensa sabía, él quiere ir y presentarse y tener a los medios de comunicación un poco a su favor, ¿no? Porque esa es la intención. Pues si ya dijo que va a ir, va a tener prensa. Exacto. Marifer, pues no, no va a ir, obvio, porque ya le comunicaron, este, ya le comunicaron que a Marifer que no hay audiencia. Y Marifer publicó este mensaje, que bueno, ¿cómo le costó malos comentarios de parte del público? Esto lo publicó ayer, 26 de noviembre del 2024, a las 3.56 de la tarde. El que ríe al último, ríe mejor. Dijo Marifer. Y la tundera. Pues sí, porque aparte suena amenazante, ¿no? Poco también. Si estás en medio de una pelea mediática y publicas este tuit, pues se toma como de hora. Pues, ¿qué pasó? Me están tundiendo, pero al último van a ver quién, de dónde, de qué cueros salen más correas, es lo que quiso. Algo así. Entonces, pues mira, Marifer publica este mensaje. El otro día escuchaba a Aurora Valle decir que Marifer Centeno, según lo que dice Boris, que no se hiciera la víctima. Porque dice, si ella está en escándalos constantes, es porque quiere estar en los escándalos constantes. Es decir, está buscando, no le están llegando gratuitamente. No le llegan caídos del cielo de, ay, pobre mujer, aquí le cayó un escándalo más. Es lo que dice Boris. Es que esos escándalos mediáticos son los que los ponen en el mapa, los famosos. Y los vuelve famosos. Y los vuelve realmente famosos. Sí, es verdad. En un escalón de la fama. Exactamente. Yo, por ejemplo, fíjate, la semana que hablamos del tema de Televisa, o sea, era notas y notas ahí con mi nombre, ¿no? O sea, si la intención fuera, pues yo me empiezo a inventar, ¿no? Pero tú no fuiste el protagonista, o sea, tú soltaste la nota. Pero era el nombre, el nombre, el nombre. Imagínate este tipo de personajes que de repente es, ¿cuántas notas no hay en este momento en internet? De Marifer Centeno y Mr. Doctor. Ahora, Mr. Doctor lo dijo desde hace mucho tiempo. Él quería ser y quiere ser la niurca de la medicina. Pues lo está logrando. O sea, sí lo está logrando. Sí se está convirtiendo en un personaje polémico y constante. Yo no sé qué tan bueno sea, o sea, no, 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 es que depende de lo que cada quien busca en su carrera, ¿no? No sea, si a él lo va a llevar a un punto en el que quiere estar o también así, o ha sido gratuito lo que ha pasado. Aunque, bueno, si finalmente él destapa tantas cosas cada domingo, pues es obvio que va a hacer ruido. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues miren, por el momento. Lo sabemos en enero. Por el momento existe este tiempo, que es bastante y que además son épocas como muy tranquilas, ¿no? Son épocas donde la mayoría de personas no están peleando, que es en diciembre. Bueno, Alfredo Adame, Laura Bozzo, Laura Zapata, no están en esa lista. Pues esos pelean todo el tiempo y todo el día. Por eso, aunque sea Navidad, 6 de enero, Día de Reyes, 31, el play, la chamba, es la chamba, hay que darle. Y bueno, en el caso de Mister Doctor y de Marifer Centeno, así está el asunto. Él irá, el día de mañana acudirá a la cita y, por supuesto, será entrevistado por los medios de comunicación. En el caso de Marifer, publica el tuit que les pusimos en pantalla. Y vamos a ver qué sucede con Marifer a nivel público, ¿no? Finalmente, pues, ahorita hay mucho rechazo. Siento que le está valiendo por el tuit. Le vale, ¿no? Como que dijo, yo mis chicharrones truenan y el que ríe al último ríe mejor. Pues, ¿qué traerá ahí? ¿Qué arma tendrá? ¿Qué traerá entre manos? Pero, pues, Mister Doctor también dice, yo no me rajo, mañana voy a estar ahí. Sí, y Mister Doctor lo que siente, lo que ha externado, es que como se está cambiando la audiencia, él considera que es un poco para que se enfríe el tema, porque ahorita está muy caliente. Pero hay otra historia, que es la de Marifer Centeno y Mister Doctor. A lo largo de esta semana hemos visto un tour de medios por parte de Octavio Arroyo, conocido como Mister Doctor, que fue a muchos canales y a muchos espacios a defender su postura, a decir que están cuartando su libertad de expresión. Y él, además, sube videos respecto a este tema. Y habíamos visto a través de las redes un silencio por parte de Marifer. No subía contenido en ese tema, pero, pues, parece que, pues, el vaso se llenó de su paciencia y entonces decide enfrentar a Mister Doctor también mediáticamente hablando, ya no solamente en los juzgados. Y entonces tenemos varios audios interesantes, porque el primero es este, que es donde se escucha y se ve más enojada que en los otros. Vamos a escuchar esto. Octavio, ¿querías que te contestara? Te voy a contestar a ti y a la gente que te sigue. Lo que tú estás haciendo se llama violencia de género. Te voy a poner un videito y después me dices cuál es el sustento científico de llamarme perra. Te lo voy a pedir, por favor. Quiero que me digas cuál es el fundamento científico y cuál fue la metodología para llamarme perra. Porque esa no es mi especie. Como tú crees. Dos, te quiero preguntar cuál es el fundamento científico para señalarte el miembro viril y decir te voy a enseñar mi ese. Pero si se te olvidó, te voy a refrescar la memoria. Porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la violencia. Y si tú crees que a mí me vas a poder romper o doblar, estás muy mal. Porque no nada más es por mí. Hay muchas mujeres a las que tú, y tú sabes perfectamente bien, tus alumnas de la UAP o estas personas en las que filtrabas fotos. ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Quieres hacer videos? Sigue en desacato, señor. Sigue el desacato. Pero a partir de este momento te hago a ti responsable de todo lo que me pase a mí o a mi familia. A partir de este momento. Y si tú crees que llamarle perra a una mujer es correcto, ve por favor a defender eso. Si tú crees que decir que me vas a enseñar tu ese es correcto y es ciencia, te pido por favor que nos hagas un video de hora y media con los que tú monetizas. Y monetizas muy bien, amigo mío, porque eso también va a estar en el expediente. ¿Cuánto has monetizado? Porque esto no es un servicio público. Esto es monetización para que tú tengas esa camioneta Mercedes y tus tenis de 50 mil pesos. Si tú has hecho tu trabajo, yo también lo he hecho, pero por supuesto que sí, te lo puedo asegurar. Tú eres un violentador de mujeres, eso eres, un violentador de mujeres, eso eres. Y un cobarde, porque te has metido con puras mujeres y un hombre que ya está en el cielo, que es Frank Suárez. Entonces, claro que eso eres, un violentador de mujeres. Y qué bueno que hoy por en redes sociales yo pueda subir este video. Y si quieres mandar muchos comentarios, para mí son interacciones. Ok. Pues nunca la había visto tan enojada. A ver, aquí hay muchos puntos porque ella manda muchas preguntas, ¿no? Ella da por un hecho varias cosas también. Lo acusa de ser solamente un violentador de mujeres. Y en este punto difiero, porque a mí me ha tocado ver el contenido de Mister Doctor. Y yo he visto que jala parejo. Es como el aventurero, pero gordos, chiquitos, pero divorciaditos, pero divorciaditas, pero agarra parejo. O sea, pueden ver sus videos. Eso es comprobable. Eso que eso que de lo que sea la lo acusa. Creo que es comprobable que que no es así, no es así, que no es así. Pueden ver los videos y no solamente ha hablado de Frank Suárez. Tiene videos, por ejemplo, donde ha analizado que te gusta 15 a 20 tiktokers. Y entre todos esos, la mitad tal vez son hombres y la mitad son mujeres. Y se burla porque de ahí viene la frase de viejo baboso. A muchos les dice viejos babosos. Así es como él lo dice. Entonces, esa parte no la compro. Perdón, no la compro porque me parece que ahí hay una hay un este un dato incorrecto e inexacto. Esa es una dos. Este lo reta a que científicamente le compruebe. Pues que es una que es perra le dice, no? O sea, por qué me llamas así si no es? O sea, cuál es el sustento científico para llamarme de esa manera? Qué más? Qué más dicen? El miembro viril. Ajá, lo del ese que lo que dice que ya sí, también ya lo ha investigado y ya ahí está tocando unos temas sobre una supuesta exposición de fotos íntimas de compañeras de la universidad de él, no? No, que él filtraba esas fotografías, alumnas, alumnas, dijo así cierto, alumnas de la universidad y que qué más? Qué más? Ah, pues lo del que tampoco es un delito que traiga unos zapatos de 50 mil pesos y una camioneta Mercedes. Pues a mí no me parece que sea un delito, no? No creo. No, no, pues aparte el doctor nos ganan bien. No, y ahorita en las redes está ganando súper bien desde hace tiempo, no? Sus videos tienen millones de reproducciones. Es un hombre muy exitoso en la plataforma. Esa parte tampoco creo que vaya en el caso. O sea, no, no creo que nos interese saber por qué tiene unos zapatos los tiene porque se los ha ganado los hizo monetizando el video de de Marífer Centeno, no? No monetiza todos los videos, no nada más. Exacto. Y sube cuántos videos a la semana? Según yo, sube entre tres a cuatro videos a la semana. Hacen vivos, es decir, trabaja mucho en su contenido. Sí, el contenido te puede gustar o no, pero trabaja mucho en su contenido. Y entonces creo que de todo lo que dijo en esta primera parte hay muchas cosas ahí medio. El problema son las formas, no? Sí, las formas es lo que reclaman. De que te enseñen que nada, que que fue. Pero hay más, hay más, hay más de Marífer. O sea, Marífer siguió furiosa. O sea, no había hablado y ahora ya hablo mucho. Pero escuchemos esto. Hola, hola, ¿cómo están? A ver, yo sé perfectamente lo que está pasando con el tema de Octavio. Octavio N, que es una persona a la que yo denuncié. Así es. Y no vaya hasta a pensar que lo denuncié porque a mí me molesta que hablen de mi trabajo. Al contrario, me parece extraordinario que se pueda hacer un debate. Mi problema con él y lo que él quiere decir que es libertad de expresión fue llamarme perra, por ejemplo. Fue pedir que me corran de mis trabajos. Entonces, imagínese a usted que porque no le gusta el trabajo de alguien o piensa tú en tu trabajo, que tengas con un compañero de trabajo y que te esté diciendo perra porque no le gusta lo que haces. Otra cosa que me parece importante mencionar. Él dice que tiene ganas de jalarme de los pelos. Así lo dice, ahí está en el video. Él dice que me he tropezado con el muro de Berlín, que fue derribado. Dice que me va a enseñar su ese. Su ese. Imagínese usted hoy por hoy cuando es un momento no solamente de mujeres, sino también de derechos. Nadie tiene por qué lastimar tu dignidad. Y yo entiendo que también me está tocando la cosa difícil de salir a platicar como lo que está pasando. Pero también creo que si lo hago yo, seguramente va a haber más gente a la que le hayan dicho perra, a la que le hayan dicho monógama aburrida, a la que le hayan dicho que le van a enseñar su ese. ¿Cuál es la justificación? Porque él se ampara en la medicina. Pero yo creo que hasta, mira, los doctores si algo tienen es ética. Está el juramento hipocrático que hacen los doctores para titularse. Yo creo que él no ha dimensionado sus palabras. Él está ensimismado con que este es un show. Él piensa que un proceso penal es un show. Un proceso penal no es un show. Él ha querido decir que yo doy recetas. Imagínese usted, ¿cuándo he dado yo una receta? Él ha tergiversado lo que yo hablo de psicología del color. Es un video que está ante la policía de investigación, el video original, y lo que él mueve, corta y pega. Pero eso no es el problema. El problema son las expresiones con las que se refiere a mí. Y a lo mejor usted dice, ¿sabes qué? Sí, Marifer se merece que le digan perra, se merece que le digan que les van a enseñar su ese. Habrá quien piense eso. Sin embargo, la ley y la ley de las mujeres dice que no. Así que si usted piensa eso, eso no quiere decir que eso sea la verdad. Aquí me parece que ya puso más argumentos, porque la otra estaba como muy enojada. Y creo que cuando te enojas, no piensas. Aquí ya está como, está con el perrito, que es lo que se oye que es un perrito ahí. O sea, está como ya más tranquila y empieza a decir lo que tú acabas de comentar. El problema para Marifer Centeno, y lo deja muy en claro, no es la crítica a su trabajo, ni el debate sobre la grafología. Son las expresiones hacia ella. Eso es lo que ella está reclamando. Ella dice, yo no tengo problema que opinen de mi trabajo y de la grafología. Y creo que por esa parte siento que tiene razón, porque en todos estos años que hemos visto a Marifer, Marifer nunca se había peleado con nadie que dijera no le creo. Y ya ha habido muchas críticas hacia su trabajo. Sí, sobre todo a los que le lee, a los que interpreta tanto su firma como su expresión no verbal. Entonces ella dice... Como diría Marcelo, que lo vamos a ver más adelante. Exacto. Ya había existido el reclamo en algún momento, en algún caso para Marifer, pero ella lo que está ahorita, y lo dice muy claro, es reclamando las expresiones, ¿no? No considera que sean las expresiones correctas. Y creo que aquí ya defendió más el punto. Siento que en este audio que acabamos de escuchar te expone mucho más... O sea, es decir, no estoy censurando, no hay una censura a la libertad de expresión de la gente. Es simplemente que aquí no estoy de acuerdo. Aquí mencionan mucho en el chat que mintió cuando dice que le dijo perra. Yo vi el video, obviamente, y hay una parte donde sí dice perra, pero no... Como que está editado, ¿no? Como que solo se oye esa parte perra. No, pero sí le dice a ella. Sí le dice... Aquí dicen que no, que se lo dijo a sí mismo o algo así. Es que eso fue lo primero que él dijo. Ajá. Ahora, luego también le puede pasar a Mr. Doctor lo que nos pasa a muchos, ¿no? De que hablas mucho y de repente no tienes exactamente las palabras textuales. Y ya le pasó a Mr. Doctor con Dallas Review. Ajá. Porque Mr. Doctor le negó a Dallas Review que él hubiera promocionado unas vitaminas. Y Dallas Review le dijo, tú has promocionado vitaminas y no sé qué. Él se lo negó en vivo, le dijo que no era verdad. Y a los tres días tuvo que disculparse llorando a Mr. Doctor. Ajá. Diciendo que sí lo había dicho. Ok. Entonces, pues de repente nos pasa, ¿no? O sea, puede haber momentos que no los tienes tan claros. Pero este es lo que dice Marifer Centeno, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Hay otra parte, este se nos olvidó decir en el primer video, lo hace responsable de cualquier cosa que le pueda suceder. Eso también creo que puede justificarlo a través de las redes sociales. Es decir, si hay gente, y esto es importante entender, si hay gente que ahorita cree que por ir a insultar a Marifer le va a ayudar a Mr. Doctor, se está equivocando. Porque esos insultos, ella puede hacer capturas y pueden ser un derivado de las declaraciones de él. Sí, un derivado. No es que él los haya mandado, vayan y atáquenme a esta señora. No. Es que es como una consecuencia de lo que él ha dicho, ¿no? Y sobre todo una consecuencia del dato que él todo el tiempo también está diciendo. Y creo que ahí tendría que tener cuidado, Octavio. Porque en todas las entrevistas, él dice algo que se puede malinterpretar. Porque dice, vayan a las redes y reclamen y arrobenos y esto. Sí, pero la gente, a veces cuando tú le dices eso, lo que están yendo es amenazar a Marifer, ¿no? A insultar a Marifer. Y todas esas cosas no ayudan al caso, ¿eh? A Mr. Doctor no le van a ayudar si van e insultan y le ponen charlatana a Marifer. Créanme que no le están ayudando. Porque ella puede demostrar a través de esos insultos que eso le está llegando por culpa del caso. Aguas, ¿eh? Vamos con esto. Ay, Dios mío. Yo también, ya, yo también lo he visto. Les voy a contar algo. Este hombre considera que libertad de expresión es decirle perra a alguien. Decirle perra a alguien es un estereotipo de género. Esto es muy importante que mencionar. Número dos. Hay un dictamen, un metadictamen, donde, pues, él ha hecho 37 videos sobre mí. Es el segundo que yo hago contestándole. Las expresiones como perra, nadie te las puede decir. Decirte que te va a enseñar su S es muy importante que hoy por hoy entendamos que eso sí configura violencia. Y que la violencia es un delito. Por lo tanto, las expresiones que él utiliza son violentas. Creo que esto es muy importante mencionar que esto es violencia en su máxima expresión. Y yo creo que muchas personas aquí lo podrán entender. Y quien no, también está en su derecho. Siempre y cuando no venga a decir perra, te voy a poner, lo que las cosas que él dice, que yo ni siquiera puedo repetirlas. Otra cosa que me parece muy importante mencionar. Todo se puede decir, pero hay que saber decirlo. Se dijeron que importante lo que acaba de decir. O sea, tú puedes opinar, pero tú no puedes venir a repetir lo que él me dice a mí. O sea, aguas, porque es cierto. O sea, esta gente que está utilizando los mismos adjetivos calificativos para ir a ponérselos a ella, no van a hacer que él gane el caso. Al contrario. Porque ella misma lo está diciendo. Todo mundo puede debatir, pero no con esas expresiones. Entonces, ahora, ¿qué dijo de parte de esto? Yo supongo que habrá una respuesta muy larga de Mr. Doctor el domingo en uno de sus videos. Seguramente va a responder a estas a estos audios que acabamos de poner de Marifer Centeno. Y creo que además fue con Gustavo Adolfo. Sí, en la mañana estuvo. Ok, entonces ella ya ya está dando más respuesta. Pero por ejemplo, si dio una respuesta sobre el tweet que leímos ayer. Puedes leer lo que dijo Mr. Doctor, que aquí se ve un chiquito bueno. Dice, bueno, lo que dijo, lo que posteó Marifer fue el que ríe el último ríe mejor, ¿no? Sí. Entonces, el Mr. Doctor retoma esa frase y dice, el que ríe el último ríe mejor. Ay, por favor, ¿saben qué acaba de hacer? Fue acusarme de que violó sus medidas por mi libertad de expresión. Todo por ir a entrevistar, a hablar de lo que me están haciendo. No nos quieren censurar. La Fiscalía CDMX sigue defendiendo a charlatanes. Ok, ese fue el mensaje de Mr. Doctor. Ahora, el que ya se subió al tren es René Franco. René Franco, bueno, evidentemente es Tim Marifer, ¿no? Dice, increíble, ese hombre que se presenta en X como Mr. Doctor Oficial está denunciado por violencia de género, discriminación, incitación al odio, apología al delito y amenazas. Al menos uno de ellos es un delito grave en México. Le habrán dicho sus abogados que en el caso de ser declarado culpable por incitación al odio, la pena se agravará de acuerdo a la difusión de los mensajes. Me llama la atención porque con las nuevas leyes recientemente establecidas en México, tiene todas las de perder. En más de una ocasión se refiere a la denunciante por su condición de mujer. Además, no hay ninguna manera en la que él pueda establecerse como víctima en el caso. Es un caso muy viral, no hay que perderle la pista porque su entorno y realidad ahora son judiciales. Vamos a ver si la seguridad como la que manifiesta cámara se sostiene cuando llegue la sentencia y de qué tamaño viene la posible reparación del daño. Todo abogado tiene la obligación moral de informarle a su cliente qué posibilidades tiene de ganar un caso y cuál riesgo tiene de perderlo. Pero siempre hay que detenerse cuando la autoridad está investigando una denuncia en tu contra. Si no lo haces, puedes terminar siendo un ejemplo viral. Desde la cárcel, lo que le pasó a ellos, top, puede volver a pasar. El punto de vista de René me parece muy exacto, ¿no? Porque no está diciendo a Maribel, pobrecita. No, está diciendo, a ver, aquí hay un caso que se puede complicar todavía más. Al contrario, le está tratando de dar un panorama legal a Mr. Doctor. Y mira, tiene un punto en el que yo coincido. A lo largo de estos años nos ha tocado ver estos enfrentamientos legales y la mayoría de los demandados sí guardan silencio. Eso es verdad. O sea, por ejemplo, cuando han demandado a Gustavo Adolfo, Gustavo Adolfo no habla del caso. O sea, aquí sí estamos viendo que Mr. Doctor no se ha callado. En esta última semana ha dado muchas entrevistas y le agregó a todo lo que había dicho de Marifer, ya le agregó una cosa más, que es la corrupción, ¿no? O sea, ya le agregó esa parte en las entrevistas de esta semana. Eso no estaba en el panorama y ahora la tacha de que está involucrada en temas de corrupción. Entonces, esa parte yo no sé qué tan bien o mal aconsejado esté. Según dicen, tiene muy buenos abogados, pero a mí me a mí me brincó. Te voy a decir, yo ya lo conté aquí. Yo el fin de semana recibo un mensaje de Mr. Doctor diciendo, voy a hablar una partecita en mi en mi canal de YouTube y quiero que me puedas dar espacio. Pero antes de que me des el espacio, me tienes que mandar las preguntas. Y a mí me brincó el lunes en la mañana, verlo a partir del lunes en la mañana, todo el día en tour. Y yo decía, todos ellos, sería cuestión de preguntarle a Hugo Maldonado, a Inés. Todos ellos le enviaron las preguntas. Si me están viendo a ver, colegas, Inés, Hugo, ustedes le enviaron las preguntas porque si no, pues ya había el riesgo de que le preguntaran cosas que le iban a complicar. Más el caso que era lo que él no quería, ¿no? Claro. Él no quería, obviamente, y se entendió. Y por eso yo dije aquí, a mí me interesa entrevistar a Mr. Doctor al momento que él ya pueda hablar sin censura, ¿no? Me interesa. No me interesa una entrevista censurada porque creo que nuestra audiencia lo va a sentir, ¿no? Pero me llama mucho la atención que haya dado todo este tour de medios. Y entonces digo, ¿por qué se expuso tanto? Porque se está exponiendo a que le agreguen cosas, como dice René Franco, a que le metan más cosas a la canasta, ¿no? Que digan, ay, pero ahora dijiste tal cosa en la entrevista con Inés Moreno. Sopas. Y ahora dijiste esto con este Jorge Carvajal. Sopas. Y entonces se hace más gordo el caso. Y se hace más complejo para él poder defenderse. Están dando más herramientas a Marifersente. Y poderse defender en el caso de él va a ser más difícil. Eso es algo que, por eso me parece que el mensaje de René Franco sí está muy puntual, porque aparte lo dice muy claro. Las leyes en México han cambiado. Eso es importante entender. Tal vez hace dos, cuatro, diez años, este no sería un tema legal, ¿no? Pero ahora resulta que las cosas se han cambiado y que entonces esto no le puede ayudar a Mr. Doctor. Esa es una realidad. Más allá de lo que se esté diciendo de que si corrupción, que si no sé qué. Ahora, se supone que iba a presentarse a la audiencia que ya la habían cancelado. Y yo digo, ¿por qué presentarte a hacer perder el tiempo a las autoridades si ya no está ahí? O sea, si a ti ya te dijeron que ese día no te van a atender, ¿para qué presentarte y hacer perder el tiempo? Bueno, yo creo que nada más iba a hacer show, ¿no? Hacer hablar con los medios. No creo que lo vayan a atender si no tienen cita. No van a atender. No lo van a tomar en cuenta. Pues no. Ni en el SAT te atienden cuando no tienen cita. Pues sí. A ver qué dice el público. ¿Qué dice nuestra comunidad? Ay, bueno, dicen... A ver, es que ya no estoy entendiendo. Como que ya traen un tema aquí avanzado. Creo que quiere tener más aliados, dice Chabelita. Mejor no lo tengas en tu podcast. Está muy sano tu contenido, dice Silvius. No, es que le damos voz a todos. Pero pues en esta ocasión, pues, las condiciones eran diferentes. Entonces, abogado Rosales tiene un amplio video sobre el tema de Mister Doctor. Sería bueno que lo escucharan, dice Oli L.M. Ok. Ya eres igual a Marifer, dice Jackie. Ah, ya eres igual a Marifer. Ok. Es local. Bueno, es que es un tema ya comenzado. No lo estoy entendiendo mucho. Y me están peleando entre ellos, ¿no? Y Nese está fuera del hospital donde está hospitalizada la señora Silvia Pinal, dice Blanca. Ah, entonces no nos está viendo. Este, se lo voy a preguntar. Ajá. Y a Hugo, ¿no? Para saber hasta dónde se está exponiendo, ¿no? Porque al final, cuando ya tienes una entrevista abierta donde yo te puedo preguntar lo que quiera, pues al final también te estoy poniendo en riesgo a ti, que estás en un proceso legal. De hecho, se supone que por eso está el mentado N, ¿no? El N. O sea, por eso le agrega el N para que esa persona ni le digas el apellido completo porque está en un proceso legal. Y segundo, no, esas personas, la mayoría, guardan silencio durante los procesos. ¿Qué va a pasar? Pues este es un caso que tiene la mirada pública hacia todo lo que da, ¿no? Entonces creo que es un caso muy mediático y es un caso en el que vamos a tener muchas, muchas cosas que decir. Gracias. Gracias.